¡Suscríbete al canal! Por fin hoy día tratamos de entrar, día miércoles para viajar a Cuenca, estamos entrando a registrarnos, a este lado, a este lado, a este lado, gracias, acá a la ventanilla, bien, tratamos de viajar con el autobagón hasta el distrito de Cuenca, a disfrutar del hermoso paseo, aquí esperando a toda la gente para poder abordar. Y vemos a Flory justo para que suba al lado, feliz ella. 90 pasajeros, excelente, 90 pasajeros incluyéndonos, somos los que nos ayudan a hacer. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado, ¿sí va? Llegamos a un puente a Costampo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!